El otro día me preguntaba si era viernes de siluetas o de y si tu cuerpo lo sabe, y dije, tengo que hacer la reseña de los sims. Una de las historias que más tristeza me provoca en la industria de los videojuegos ocurrió en 1997, cuando la empresa que todos odiamos, Electronic Arts, compra otra más pequeña llamada Maxis, un estudio indie formado por Jeff Brown y Will Bright, responsables de obras maestras de la simulación como SimCity y el espectacular 3D pinball cadete espacial de Windows. ¡Qué juegazo por Dios! La empresa que lamentablemente se vio opacada con fracasos como SimCopter, terminó siendo absorbida por EA, quienes al menos financiaron el primer juego de los sims, un ícono cultural y una de las sagas más vendidas en la historia de la industria de los videojuegos hasta la actualidad. Pero luego de lanzar los sims 2 y Spore, un simulador de evolución de una especie desde las etapas más primitivas hasta la colonización de galaxias, muy bueno Spore, pero rechota la secuela Dark Spore. Ocurrió el verdadero desastre porque EA toma la decisión de dividir el estudio en mitad del desarrollo de los sims 3 y fundar The Sims Studio para mandar a Maxis a las minas de SimCity otra vez. Juego que cuando salió necesitabas tener conexión a internet todo el tiempo por más que juegues solo, y más eventos desastrosos que terminarían por anunciar lo inevitable, que en 2015 Maxis, una de las compañías que han creado uno de los títulos más influyentes de la historia, cerrarían para siempre. F por Maxis, y mientras hacemos un minuto de silencio te podés suscribir a mi canal y dejarme un buen like así el algoritmo de YouTube me ayuda a crecer. Y si recordamos el declive, también me gustaría recordar el auge, ya que Los Sims fue uno de los títulos más innovadores y vanguardistas del género que en la época todavía casi no existía, dándonos una experiencia de simulación y estrategia con tintes de comedia en donde seríamos los responsables del destino de un personaje o una familia completa dentro de un círculo social. Que inevitablemente me hace recordar a los Lápida, la familia más famosa del universo Sims, aparentemente eran gente normal que se acababan de mudar a un tranquilo barrio en las afueras de SimCity con su pequeña hija Cassandra. Sin embargo, lo primero que veíamos y nos inquietaba bastante eran las múltiples tumbas que tenían en el patio, generando un clima de misterio alrededor de ellos. Igualmente, si bien fui un jugador bastante activo de la franquicia, de a poco me terminé convirtiendo en uno de los jugadores que abren los Sims solo para hacer una casa. No sé en qué momento pasó la verdad, pero vamos a darle el mérito que se merece a las múltiples opciones que nos ofrece el modo de construcción, más que al afán arquitectónico. Pero como estamos acostumbrados a ver, EA rompe todo lo que toca, incluido lo que hace bien, menos su ambición por ganar cada vez más y más dinero, por lo que llevó a la empresa a aprovecharse del éxito de los Sims a inventar las expansiones, o como los conocemos hoy en día, DLCs, actualmente carísimos que de hecho algunos salen más caros que el propio juego, y solo aportan algunas cosas cosméticas y rara vez alguna nueva mecánica. Espero que les haya gustado el video, no se olviden que estoy todas las tardes en Twitch jugando juegos como este, así que los espero por ahí o en las próximas reseñas que les dejo por acá. ¡Nos vemos!